Entre los temas que se analizaron en la transmisión del pasado viernes, estuvo la del cambio de la matriz energética de sectores productivos y de servicios, proyectos para la mejora de necesidades vitales como la electricidad y el agua, también la reanimación de barrios vulnerables, entre otras cuestiones que inciden en el bienestar de la ciudadanía. El primer secretario del partido en la provincia, Armando Carranza Valladares, examinó la marcha de la implementación de muchas de estas acciones a partir de las opiniones del pueblo. Una buena parte de los oyentes se refirieron en sus llamadas a los reiterados problemas en los sistemas de acueducto y alcantarillado en varias demarcaciones de los ocho municipios sinfuegueros, por lo que durante el programa radial ofreció declaraciones el director provincial de esa empresa. El caso del municipio de Abreu hoy es el que tiene una situación más favorable con los sistemas de abasto de agua, debido a que tiene tres fuentes afectadas por sequía. Y sobre todo la principal fuente con afectación es en la propia municipio de Abreu, que le da agua a la cabecera municipal de este municipio. Teniendo hoy más de 6.000 personas con afectación por abasto de agua ahí, con siglos alargados, tirando agua de pipa, en fin, una situación un poco crítica ahí. A esto se suma en este municipio Laberinto Viejo y también Yaguaramado, que prácticamente no se recuperó de la sequía en el periodo que ya terminó. Y sumado a esto, en este municipio también ya vienen apareciendo con problemas los edificios de constancia. Ahí se han hecho grupos de acción, pero a la vez que llega la época seca, entonces volvemos a tener que suministrar con pipa y hacer un grupo de acción. Mientras con una situación favorable de llenado en los seis embalses, la provincia es la segunda mejor del país en ese sentido, incluso los destinados al abasto de agua potable. El caso de Paso Bonito, que tiene como misión fundamental abastecer de agua a la provincia, a la ciudad cabecera y a toda la población en ruta, y el mayor volumen de habitantes de aquí, de las ciudades sin fuego, está por encima del 96% de llenado. En relación a los principales desafíos del territorio, para mitigar daños al entorno desde problemas en la funcionabilidad de sistemas en deterioro como este, se dialogó en el encuentro para buscar las alternativas que puedan solucionar una de las tantas cuestiones que afectan cotidianamente al pueblo. Mayelin del Sol, Notisur.